El día de ayer, en horas de la tarde, en el municipio de Tame, se presentó un atentado terrorista, donde fue activada una motocicleta que se encontraba condicionada con explosivos, dando como resultado tres integrantes de nuestra institución heridos y un particular. Todas las capacidades de inteligencia e investigación de nuestra institución y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de nuestras fuerzas militares, estarán dispuestas para esclarecer este hecho. Así como dimos con los responsables en el atentado de nuestra Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, así también daremos con los responsables de este atentado terrorista. Ofrecemos una recompensa de 10 millones de pesos a la persona que ofrezca información que permita dar con estas personas.